Es para mí un gran gusto estar aquí en la inauguración de este seminario, resultado del esfuerzo conjunto entre GovRisk y las autoridades competentes aquí representadas, del cual nos complace ser parte, considerando su gran beneficio para los países del Triángulo Norte. Para mi país, para el Reino Unido, este seminario de tres días es de suma importancia. Forma parte del proyecto emprendido con GovRisk en el país, integrando a El Salvador y Honduras. Y es un reflejo de nuestra agenda de fortalecer la prosperidad en la región centroamericana. Creemos que con la cooperación entre estos tres países para realizar investigaciones conjuntas de lavado de activos, se mejorará el ambiente de negocios y actividades comerciales, ofreciendo mejores oportunidades de desarrollo e inversión en la región. El día de hoy se inicia el taller de mejores prácticas internacionales para su aplicación en el diseño legislativo y en el diseño legislativo. Y es un reflejo de la cooperación entre GovRisk y las autoridades competentes en Guatemala, Honduras y El Salvador. Desde algunos años hemos venido trabajando en coordinación con los fiscales de los ministerios públicos de los tres países indicados, para hacerle frente a diversos retos que en materia de persecución penal compartimos. Entre ellos los operativos conjuntos con la Fiscalía contra la Trata de Personas y recientemente en la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, que realmente han sido un éxito en la coordinación en los tres países. Las declaraciones conjuntas de los fiscales generales de Guatemala, de El Salvador y de Honduras, en el marco de la unificación de esfuerzos contra la criminalidad organizada en el Triángulo Norte de Centroamérica y la declaración conjunta ante la amenaza emergente del fenómeno de las maras y pandillas como afectación a la seguridad ciudadana en la región, han permitido generar avances y logros en materia de investigación, captura y persecución penal estratégica, especialmente en contra de la Mara Salvatrucha y el Grupo del Barrio 18. El crimen organizado transnacional afecta directamente a estados donde sus instituciones son débiles y en donde las contradicciones de exclusión y marginación social aumentan de manera desproporcionada. El lavado de activos, tema a abordar en el taller que hoy se está inaugurando, es un delito que ocasiona un daño directo en el tejido social de la población. Estimula la violencia, estimula el crimen, las malas prácticas electorales, la corrupción y brinda un mensaje erróneo y distorsionado para las juventudes de estos países. Se hace imperante generar acciones conjuntas y estratégicas integrales, con acciones técnicas y puntuales de tipo social para estimular el desarrollo educativo, laboral y económico dentro de nuestras sociedades. En países prósperos, el lavado de activos, el crimen organizado y la corrupción no tienen cabida. El presente taller pretende lograr un acercamiento eficaz con los ministerios públicos y fortalecer las capacidades en materia de investigación conjunta del lavado de activos y otros delitos. Los esfuerzos conjuntos y regionales por erradicar el flagelo de la corrupción y crimen organizado transnacional han generado logros significativos en incautaciones de dinero provenientes del lavado de activos y extinción de dominio. Pero sigue siendo un reto perseguir en la batalla de estos delincuentes y la persecución de estos delitos. En nombre de la señora fiscal, agradecemos el acompañamiento y cooperación de la Embajada Británica y de Gotthritch por enfocar los esfuerzos en Guatemala, El Salvador y Honduras, por apoyarnos con capacitaciones, talleres y formación en materia de aspectos normativos operativos en la revisión de convenios multilaterales que resulten de los mecanismos eficientes en la lucha regional contra el crimen organizado. Compartir comunicación, información y experiencia se hace vital para implementar medidas interinstitucionales y regionales para combatir el delito en el área. La señora fiscal desea darles la más cordial bienvenida a los participantes, especialmente a los representantes de los ministerios de El Salvador, Honduras, representantes de Gotthritch y Embajada del Reino Unido, a esta actividad que esperamos que tenga todo el éxito para ustedes, tanto profesional como personal. Muchas gracias.